Y de Catamarca a Río Gallego sin escalas y con la posibilidad de, quien te dice, aplicar al viaje. Exactamente, tenés que sacarte una foto con algún funcionario, con algún dirigente político a partir del 1 de agosto. No sé si tenés que ser ciudadano, ahora se lo vamos a preguntar a... Ahora se lo vamos a preguntar al Intendente, Pablo Grasso, aquí estamos Roxana... Eh, Roxana, mirá, me confundí. Hasta vos. Vale, a San Pedro y Sergio Lapego, nos saludamos, buen día. Hola. Buen día, hola, ¿cómo andas? Muy bien, ¿cómo lo va, Intendente? ¿Cómo está usted? Bien, 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 sí, sí, por ahí. La instalación que hubo con respecto a lo que fue el sorteo fue errónea, pero bueno, sirve, sirve para poder conocernos y charlar... A ver, ¿por qué? ¿Por qué es errónea? No, porque no, no son funcionarios kirchneristas todos, imagínate, te va a escuchar el Silva, un histórico periodista de la ciudad, que es fotógrafo, 32 años, en la calle, haciendo periodismo, DJ, jóvenes, presidente Lígaro Barrio, no todo es lo que parece, pero bueno... ¿Pero quiénes son? ¿Cómo es la cosa? Claro, a ver si explica usted... Son diferentes personalidades, nosotros en esta, cuando hicimos la presentación ayer, a las 2 de la tarde, hicimos el anuncio de lo que son actividades del mes. Este mes nosotros en la ciudad de Río Gallegos hacemos dos cuestiones deportivas. Una relacionada al sorteo de lo que es el mundial, y la otra relacionada a la llegada de los Globetrotters del 23-24 de agosto a la ciudad de Río Gallegos. En lo que tiene que ver con el concurso, nosotros arrancamos con 10 figuras. Cada semana se van incorporando 10 personalidades distintas de diferentes conformaciones políticas, religiosas y sociales de mi ciudad, para que vos te puedas ir acercando a sacarte fotos y contestar las preguntas con respecto a la ciudad. ¿Y cuál es el objetivo? O sea, perdón, o sea, es que se acerquen, que se inscriban y que conozcan a los funcionarios, usted dice... No se conoce, no son conocidos, no hace falta conocerlos. ¿Y cómo los encuentran? Nosotros no sé cómo será por ahí en otras partes. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos una dinámica de territorialidad distinta, nosotros estamos muy permanentemente, por lo menos la gestión nuestra, en la calle, lo que buscamos es el presidente de la Liga de los Barrios. Nosotros, a ustedes tienen la AFA, ya que la mayor cantidad de clubes acá en Gallegos hay 8 clubes, y nosotros en la Liga de los Barrios, 87 clubes algunos conocen categorías, digamos. La diferencia de las participaciones y la conformación es muy distinta a la que por ahí ustedes están acostumbrados a poder vivir allá. Nosotros tenemos empresarios de transporte público, empresarios de restaurantes, digamos, ahí, artesanos de la ciudad, también para poder participar. En esta primera etapa, y se van sumando 10 a medida que van pasando el tiempo. Granzo, es importante que usted aclare, primero, digamos, porque la información al principio era foto, era, digamos, figuras públicas, políticos... Una foto, vos te tuvieras que sacar una foto con Cristina para ganar el viaje, digamos. Claro, exactamente. Para el futuro de los medios de comunicación. Pero el foco no es ese, digamos. A ustedes, económicamente, ¿cómo le está funcionando el municipio? Porque, la verdad, ser un gasto semejante, cuando a lo mejor le falta una cloaca o hay escuelas que están... No, pero la cloaca la tengo que hacer. La cloaca la tengo que hacer. La tengo que hacer igual. Claro, la cloaca nosotros tenemos que hacer, el asfalto yo tengo que llevar adelante. ¿Y entonces? ¿Y cuánto pagan? Pero todas son prioridades. A ver, todas son prioridades. ¿Y esta es una prioridad? Lo que pasa es que si vos pensás... A ver, si vos, si ustedes, yo entiendo, a ver, ustedes viviendo, mirando por la ventana de la capital federal, una persona de mi ciudad para ir a Buenos Aires tiene que pagarse un pasaje de 45 mil pesos. Sí. Pagar el alojamiento y la hacer, por ejemplo, a una actividad determinada. Nosotros la traemos como capital de provincia para que pueda ser distribuida en mi ciudad y puedan tener la misma oportunidad como capital de provincia. No, pero eso se entiende. En este caso, en este caso de lo que es el viaje, nunca dijimos que lo pagamos nosotros con fondos públicos. Ah, ¿quién lo paga? No, bueno, pero eso salió por parte de los periodistas, por parte de... Bueno, por eso es muy importante que usted aclare, intendente. Se conforma con diferentes empresas, que algunas seguramente cuando nosotros las mostremos, porque esto lo vamos a mostrar, que es solo que entreguen el premio, bueno, tendrán que responderle después a sus jefes que algunos son de los... No, pero ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe por qué pasan estas cosas? Exacto. Usted no para hablar y no explica. Lo único que le pedimos es que haga una pausa y que pueda explicar. Es decir, no sale con fondos públicos... Bueno, pero se lo estoy preguntando y no, está hablando, no se entiende. Sea concreto en esto. Bueno, discúlpeme, me pregunto y le contesto. Listo. O sea, la pregunta es, ¿se paga con fondos públicos? No. No, nosotros distribuimos en cinco etapas anteriores para poder hacerlo y surgió este inconveniente ahora que vive el país y que ustedes lo publican todos los días con respecto al desfasaje del dólar que hubo últimamente. Pero nosotros ya lo veníamos pagando con anterioridad. ¿Pero lo pagan o no lo pagan? ¿No se entiende? ¿Quién lo paga? ¿La empresa o lo paga usted? No, lo pagan empresas privadas solamente a este concurso y a este premio. Donde nosotros queríamos pagar un 20% del total que queda pendiente. Pero bueno, si lo podemos pagar, lo pagamos nosotros y no lo pagan las empresas. Pero es lo único que nos está quedando pendiente de pagos que es el 20%. Perdón, ¿el 20% de un total de cuánto? ¿Cuál es el monto del regalo o sorteo que están ofreciendo? Porque son pasajes, estadía, media pensión... Yo le dije recién al muchacho que lo vamos a poner en redes los pagos de todo el paquete completo porque nosotros son el viaje, la estadía, la media pensión, el traslado y las entradas. Se compró todo por separado en la agencia. Cuando me lo pase, yo se lo voy a publicar para que lo puedan distribuir. ¿Para cuántas personas? Una sola persona. ¿Para una persona? Para una sola persona. Es una mayor de 18 años de mi ciudad. ¿Y ustedes pagarían solo el 20% de ese total? Ojalá no paguemos nada. Veremos cómo podemos distribuirlo con lo que viene. Que es lo único que nos quedó pendiente después de los pasajes y de las problemáticas que tuvimos ahora. ¿Y cuál es el objetivo de la iniciativa? Varios. Uno es poder seguir potencial mi ciudad y que esté en boca de todos los argentinos para poder tener una posibilidad distinta de trasladar lo que nosotros venimos haciendo a lo largo del tiempo. La otra es que el 19, el 18, el 19 es la final de la Copa del Mundo y justo nosotros el 19 de diciembre es el aniversario de nuestra ciudad. Y la tercera es que nosotros tengamos hoy la posibilidad de tener un embajador vecinal en la ciudad, en las ciudades que participan en esta división para vivir adentro del mundial donde no tenemos la posibilidad de mandar corresponsales periodísticos ni tampoco poder vivirlo nosotros de forma particular y personal. Bueno, ahí estoy viendo, digamos, hay un DJ, está, bueno, digamos, algún dirigente político y demás, ¿no? Estamos mostrando las imágenes. O sea, ellos van a andar por la calle y la gente tiene que ir y sacarse una foto. ¿Y quién es? ¿El que sonríe más? ¿Cómo? ¿Quién gana? Claro. Porque después se incorporan más. Cada semana, nosotros ayer lo estábamos. No, pasa que esa es la presentación del primero. Todas las semanas se van incorporando 10 personas más. Hoy son 10, la semana que viene serán 20, después serán 30, después serán 40, donde nosotros queremos ir llevando esto a que vos después te puedas ir sacando la foto como que vos quieras, con la excusa de poder participar y poder tener una representatividad. ¿Y qué hace con la foto la gente? ¿Dónde va? No, nosotros la ponemos en una urna y se sortea. ¿Se sortea? Se tira el papelito y ahí sale el nombre y apellido de las personas que ganan. ¿Y tienen que ser ciudadanos de allá? Tienen que ser ciudadanos de Río Gallego, exactamente, solamente. No podemos, nosotros no podemos. No, no podemos. ¿Cuándo sortean? Nosotros conocemos a Mario Marquich, que es de ahí del sur. Yo tengo una foto con Mario. Un grande Mario. Y pues no lo ponen ahí a Mario. ¿Por qué lo eliminan, pobre Mario? Sí, ¿por qué no? Porque ojalá podría venir, ¿sabes qué? Yo me saco una foto. ¿Cuándo sortean? Una buquería de la ciudad. ¿Cuándo sortean? El sorteo es lo que vamos a hacer 15 días antes, que cierren y me pidan los nombres, porque tienen que tener pasaporte, que hacer un trámite con anteriores que me está pidiendo la agencia para poder hacerlo. Ellos me marcan el día tope y 15 días antes nosotros hacemos el sorteo. ¿Cuántas empresas participan de toda esta promoción? No, son tres empresas solamente. ¿Tres? ¿Tres empresas que pagarían el total del pasaje o parte del pasaje de acuerdo a lo que ha comentado ahora, digamos? Ustedes hicieron esta promoción sin haber sacado el pasaje, sería así. Yo creo que quiero que paguen todo, como corresponde y como... Está bien, pero ustedes hicieron la promoción sin tener el pasaje en la mano ni en el hotel, no tienen nada ahora. Nosotros tenemos, sí, nosotros tenemos ya reservado, porque la agencia que nosotros contratamos, que contrató la empresa en su momento, es la reserva. Se tiene que hacer la reserva donde ellos, no sé cómo se manejan, comprar, prender un avión, tendrán... Porque nosotros queríamos comprar el de la final de la Copa del Mundo. Y me dijeron que si no llega a Argentina, ellos no pueden garantizar ni la entrada, ni el traslado, ni el... Claro. Pero los tres primeros partidos, sí. Los tres primeros partidos, sí. Sí, 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 eso es lo que nosotros reservamos ahora, claro. Ah, bueno. Eso es lo que está reservado ahora. Bueno, bueno. Por lo menos promoción de usted y de Río Gallegos hay. Han tenido. Exactamente. Hay que ver cuánto van a terminar pagando los habitantes del municipio, ¿no? Eso es lo importante. Los vecinos de mi ciudad con impuestos no van a poder pagar nada, porque en realidad lo que tenemos que pagar es impuesto para que yo pueda seguir con las obras que estamos llevando adelante en mi ciudad. No va destinado esto para lo que es un viaje taladar. Por eso explicaba recién a ustedes de cómo está conformado el gasto o la inversión que hacen los privados con respecto a este viaje. ¿Va a estar acompañado por algún funcionario municipal el que gane? No, no, no. Usted se queda, ¿no? Me decían si de la foto puede participar, puede viajar. No, no, en realidad no. Bueno, ojalá que aparezca entonces la cuarta pata como para que pague y no tenga que ponerlo al municipio. Sí, volvemos a hablar en el momento del sorteo. Bueno. Adiós, un abrazo. Un saludo grande. Hasta luego.